¿Qué garantías tenemos los partidos de que no hay votos válidos para nuestros partidos en la bolsa de nulos? Queremos que se muestre públicamente en ese ejercicio los votos que han sido calificados como nulos. Ya leímos el instructivo, sabemos lo que han dispuesto. No estamos de acuerdo que no se vayan a entrar a calificar nuevamente los votos nulos. Pero por lo menos por transparencia exigimos como partido que sean mostrados los votos que han sido calificados como nulos para que podamos evidenciar si realmente son votos que han sido asignados como a nuestros partidos y que son realmente válidos y que podamos tener una garantía de poder llevarlo al colegiado para que puedan verificarse y respetar cada uno de esos votos. Eso es lo que estamos pidiendo y demandamos, señor magistrado, una respuesta al colegiado para tener claridad en ese río.